La lectura del libro del Deuteronomio En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo Eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios Él te ha elegido a ti para que seas pueblo suyo entre todos los pueblos de la tierra El Señor se ha comprometido contigo y te ha elegido No por ser tú el más numeroso de todos los pueblos Ya que al contrario, eres el menos numeroso Más bien, te ha elegido por el amor que te tiene Y para cumplir el juramento hecho a tus padres Por eso, el Señor, con mano firme Te sacó de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto Reconoce pues, que el Señor, tu Dios Es el verdadero Dios y fiel Y guarda su alianza y su misericordia Hasta mil generaciones para los que lo aman Y cumplen sus mandamientos Pero castiga a quienes lo odian Y los hace perecer sin demora Guarda pues, los mandamientos, preceptos y leyes Que yo te mando hoy poner en práctica La misericordia del Señor dura siempre Para los que cumplen sus mandatos Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios La misericordia del Señor dura siempre Para los que cumplen sus mandatos Él perdona todas tus culpas Y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa Y te colma de gracia y de ternura La misericordia del Señor dura siempre Para los que cumplen sus mandatos El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos Enseñó sus caminos a Moisés Y sus hazañas a los hijos de Israel La misericordia del Señor dura siempre Para los que cumplen sus mandatos El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia No nos trata como merecen nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas La misericordia del Señor dura siempre Para los que cumplen sus mandatos De la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos Amémonos unos a otros Ya que el amor es de Dios Y todo el que ama ha nacido de Dios Y conoce a Dios Quien no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene En que Dios envió al mundo a su Hijo único Para que vivamos por medio de Él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó Y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación Para nuestros pecados Queridos hermanos Si Dios nos amó de esta manera También nosotros debemos amarnos unos a otros A Dios nadie lo ha visto nunca Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud En esto conocemos que permanecemos en Él Y Él en nosotros En que nos ha dado de su Espíritu Y nosotros hemos visto y damos testimonio De que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él Y Él en Dios Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene Y hemos creído en Él Dios es amor Y quien permanece en el amor Permanece en Dios Y Dios en Él Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo Te alabo en público Padre Señor del cielo y de la tierra Porque ocultas estas cosas a sabios e inteligentes Y las revelas A los pequeños Si Padre Pues tal ha sido tu beneplácito Todo me ha sido entregado Por mi Padre Nadie conoce al Hijo Excepto el Padre Y nadie conoce al Padre Excepto el Hijo Y aquel a quien el Hijo Se lo quiera revelar Venid a mí Todos los que estáis fatigados Y sobrecargados Y yo os daré descanso Tomad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Porque soy manso Y humilde de corazón Hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es suave Y mi carga es ligera Y suave Y suave Y suave Todo eso Porque el señor Y suave Y suave El Y suave Quít chapter